Bueno, primero decirles a los platenses que anoche hemos pasado una noche muy tranquila, se ha funcionado muy bien el operativo de seguridad que ha implementado el Comité de Crisis, el Ministro Casal, el refuerzo con todos los patrulleros, la Policía Bonaerense, el trabajo de la Gendarmería, así que a ese intento de instalar un clima de caos, un poco de violencia, de saqueos que en muchos lugares intencional o por falta de información se generó, llevarle mucha tranquilidad a la población, así el Ministro Casal fue muy claro a la noche, vamos a encargarnos toda la noche de la seguridad de la plata, funcionó perfecto, la gente tranquila, descansó, los que pudieron descansar obviamente para empezar de vuelta hasta un día con mucha energía para empezar a recuperar lo que se ha perdido. Obviamente siempre hay algunos delincuentes desubicados que en vez de llevar esperanza y tener una mano solidaria, lo primero que intentan es delinquir, situaciones especiales, pero no son más de dos o tres grupos minúsculos, los cuales no solamente en esta ocasión, sino son delincuentes comunes y en muchos casos... Usted dice que se pasó una noche tranquila, ¿cuál es el incidente que se dio en Berizo, por ejemplo, que intentaron saquear dos camiones y demás? Sí, obviamente, por eso le estoy diciendo, hay situaciones, aparte la gente cuando llega a los camiones, es como el arrebetador, en el subte están todos apretados, la gente en el intento cuando quiere recibir la ayuda, es lo que estamos acostumbrados, pero bueno, todo funcionó muy bien, lamentablemente un policía con una herida en la pierna, pero para nosotros, los que trabajamos todos los días en estas cuestiones de conflicto, todo muy bien. Los camiones fueron dos en Berizo que saquearon y un policía baleado, ¿qué es lo de? Estamos terminando de descentralizar la información, pero en un principio hubo un policía herido, pero bueno, son hechos que para, si bien suenan bombantes, para la policía que está acostumbrada a estar siempre en el frente de combate, son hechos no menores. ¿Cómo se va a articular la ayuda que está llegando? Porque en realidad la preocupación ahora es que todo esto le llegue a la gente. Sí, obviamente, esto desde el primer día aquí hemos concentrado con la Cruz Roja todo lo que tiene que ver con donaciones, mientras que en el comité de crisis se trabaja con los centros de distribución y las cosas, el agua, la comida, el colchón, la frazada y se sigue trabajando, obviamente a medida que se van mejorando las condiciones, se va facilitando mucho más y en la medida que la población se vuelve a concentrar, no calcule que la dispersión poblacional que produjo no solamente la magnitud del desastre, si no, el desconcierto, la falta de luz, teléfono, la familia que se dispersa, la población se dispersa, eso complica mucho más, pero ya estamos volviendo a la normalidad y trabajando... ¿Alguna parte de la asistencia no ha llegado todavía? Mire, intentamos llegar a todos lados, a todos, a todos lados, estamos trabajando el ejército, la gendarmería, la Cruz Roja, el comité de crisis, los ministerios de desarrollo social de la provincia, de la nación, están todos trabajando, obviamente que de 100 se llegan a 99, siempre por alguna u otra causa por ahí no se puede llegar, lo importante es que se comuniquen al comité de crisis a aquellos lugares donde no estamos... ¿Se cansa la logística? Porque la gente, digamos, ve el abrazo solidario, ve que la gente dona, ve las colectas, pero dice que no le llega a ellos eso. No, bueno, no es que no le llegue, sí que le llega, lo que pasa, le vuelvo a repetir, ¿a qué lugares se refiere exclusivamente? El comedor del Malvinense de Los Hornos, ayer la ayuda no había llegado. En Ringuelet tampoco... Bueno, ahora vamos a checar esa información y lo importante es tener esa información para poder rápidamente sustanar... Las ganas de ayudar de la gente y la solidaridad han superado la logística. No, pero le termino de contestar, la logística, tenemos una logística muy importante con un montón de recursos, obviamente, que ha puesto el Ministerio de Defensa a través del ejército, la gendarmería también está colaborando, la prefectura, están todos los elementos del Estado puestos a disposición de esta logística. Hay más de 70, 80 camiones especializados, tipo Unimoc, para poder llegar a las zonas más abnegadas, que allá, gracias a Dios, está casi todo transitando. Y bueno, seguir trabajando. La única manera de ir saliendo de esta situación es con trabajo, trabajo, compromiso, responsabilidad, y no solamente responsabilidad de los que estamos comprometidos con esto, sino de todos aquellos, como en el caso de ustedes, que donde ven una necesidad, por favor, enseguida lo vamos a comunicar. Un poco, pero acá hay gran cantidad de mercadería se está juntando. ¿Cuántos centros aproximadamente están funcionando de esta característica? No se sabe. No, no, sí se sabe. Pero obviamente hemos...